bienvenidos nuevamente al curso participación e inclusión en el ecosistema digital al finalizar esta unidad ustedes estarán en capacidad de seleccionar las herramientas de computación en la nube a utilizar de acuerdo a las características de sus actividades en línea en general las herramientas de colaboración en línea están diseñadas para que su uso sea sencillo e intuitivo muchas veces basta conseguir las instrucciones de la página web para usarla por lo menos en el nivel básico aún así es útil revisar cómo usar algunas de estas herramientas para usar mindmeister el primer paso es registrarse usando facebook o google una vez dentro de la plataforma se hace clic en mapa mental nuevo después se selecciona una de las plantillas disponibles negocios educación entretenimiento evento productividad referencia tecnología y otros o si no se requiere trabajar con una plantilla preestablecida se puede seleccionar una en blanco en la plantilla escogida se agrega el texto en el formato deseado así como íconos imágenes enlaces archivos o tareas el mapa mental se guarda automáticamente para crear nuevos mapas y carpetas se debe dar clic en la opción mis mapas y listo para usar a sana el primer paso de registrarse luego se debe crear un espacio de trabajo asignarle un nombre e invitar a los usuarios que van a participar en el proyecto he hecho esto se crean y asignan tareas para que la plataforma convierta una tarea en un encabezado prioritario hay que escribir la tarea en la primera línea y luego añadir dos puntos al final se pueden añadir tareas escribiéndolas en una fila nueva oprimiendo la tecla enter y luego escribiendo la labor a asignar también se puede expandir cada tarea para involucrar a los usuarios que deben encargarse de la misma y para cada tarea se pueden asignar características como fecha de vencimiento descripción asignación de etiquetas añadir archivos marcar tarea como completada realizar seguimientos de actividad y de progreso y escribir comentarios entre otras para hacer una llamada por skype se empieza por buscar y seleccionar a la persona a la que se quiere llamar en lista de contactos para hacer una llamada de audio se presiona el botón con el icono de llamada y para hacer una llamada de vídeo se pulsa el botón con el icono de vídeo llamada una vez de inicio la llamada se pueden agregar más usuarios para hacerla global incluso se puede crear un nombre y escoger una imagen para el grupo de manera que en una próxima ocasión se llame a todo el grupo directamente para terminar la llamada basta pulsar el botón rojo de colgar los invito a que sigan con el estudio de este módulo revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación